Forma de TILUK. Este es el programa de este webinar, de esta reunión, de este colegamiento de esta tarde. Vamos a ver un poquito, en general, la plataforma de TILUK, que, como sabéis, se compone de dos elementos principales. Lo vamos a ver. Estos dos elementos son nuestro sitio internet interactivo, TILUK.com, y el software de diseño 3D, Design Tool. Son dos elementos que componen la plataforma de TILUK, que vamos a presentar de manera rápida esta tarde. Son dos elementos, como he dicho, que son totalmente interactivos y liados entre ellos. Disculpa por mi español, espero que comprendas todavía. Si hay algo que no es claro, tenéis un panel en vuestro esquermo, en vuestro computador, tiene un panel a derecha donde se puede enviar preguntas. Me puedes enviar vuestras preguntas, intentaré contestar directamente. Si esto no es posible por razón de tiempo, puedes contactar después la directa. La directa, comunicaré algunas direcciones de mail por nos enviar vuestras dudas, vuestros comentarios, no hay problemas. Como he dicho ya, de contestar a vuestras preguntas durante la directa. Bien, la pregunta es que puedes escribir en el panel que encuentras en vuestro computador. Vamos a empezar a hablar del sitio TILUK.com, que es una parte de nuestra plataforma, sitio interactivo y el Design Tool, el software de diseño 3D. Vamos a ver de manera rápida nuestro sitio, TILUK.com.com, se puede seleccionar la lengua, el idioma y clicando en la icona derecha. Se puede seleccionar la lengua, el idioma que prefieres. Este es un sitio interactivo, el visitador del sitio puede encontrar los productos que son incluidos en nuestras bibliotecas y después puede obtener un account personalizado, gratuido, que se llama Mi TILUK. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, y el visitador puede encontrar productos como revestimientos, pavimentos, azulejos, muebles para baño, sanitarios, etc. Son productos fabricados por productores internacionales. El listado de los productores se encuentra clicando en la sesión productos, fábricas y aquí encontramos los productores, más que 505 fábricas internacionales, productores internacionales de azulejos, revestimientos, muebles de baño, accesorios. Por todos estos productores, por todas estas firmas, tenemos las bibliotecas de los productos disponibles en nuestro archivo de TILUK y todos los productos, todos estos archivos, estos files, pueden ser utilizados directamente en nuestro software de diseño, en nuestro programa de diseño 3D, en nuestro programa de diseño 3D, Design Tool, se pueden encontrar y utilizar directamente en nuestros proyectos, los elementos, los files, los archivos de estos fabricantes. Los fabricantes son, como he dicho, más que 505 fábricas internacionales, lo puedes filtrar, aquí tienes la lista completa de los fabricantes, los puedes filtrar para categorías, para país y para orden alfabético. Si quiere buscar una marca y conoce el nombre de la marca, por ejemplo, si yo quiero la marca de azulejos Marazzi, yo puedo tapar Mar y automáticamente el software me filtra algunas marcas y entre ellas encuentro la marca Marazzi. Esto es para buscar rápidamente las marcas por las que yo soy interesado. Por todas estas marcas, como he dicho, tenemos en archivo los productos, las bibliotecas y estos productos pueden ser utilizados en nuestro software. Los productos se pueden encontrar, los productos específicos, siempre clicando en la sección Productos, Revestimientos y Pavimientos o Objetos 3D. Si clico en Revestimientos y Pavimientos, aquí obtenemos un total de más que 290.000 azulejos. Los puedo filtrar para fabricantes, formatos, color, tipo de azulejo y material. Tenemos filtros para buscar más rápidamente el producto que me interesa. Aquí siempre fabricante, tenemos el listado de los fabricantes en orden alfabético. Además, lo puedo buscar escribiendo las primeras letras del nombre y clicando después el nombre del fabricante, obtengo los productos de este mismo fabricante. 6.521 azulejos son los azulejos de este fabricante en particular. Los puedo después filtrar para colección, formatos, colores y material. Lo mismo pasa por lo que son los objetos 3D, sanitarios, cerámicas, accesorios de baños y todo eso. Más que 28.700 objetos caricados disponibles en nuestros archivos y que puedes utilizar directamente en nuestros proyectos. Aquí los puedes filtrar siempre para fabricantes, categorías o dimensiones. Son filtros que te ayudan a filtrar los objetos. Es importante porque por cada objeto o cada revestimiento, si el fabricante, el visitador del sitio puede clicar su la icona del producto y automáticamente obtiene informaciones. El nombre de la marca, la medida, la descripción del producto y puede enviar directamente, solicitar un precio, un presupuesto que va a ser enviado a los distribuidores de esto, de esta marca, lo más cerca de la zona de donde se conecte el visitador del sitio y puede también encontrar un distribuidor lo más cerca a la zona donde hábita. Esto le permite hacer, encontrar informaciones sobre este específico producto. Esto es un sitio interactivo, totalmente interactivo. Y lo mismo pasa por los objetos 3D. Se puede clicar en el objeto y obtener informaciones específicas del objeto, solicitar presupuesto o encontrar un distribuidor de esta marca, lo más cerca de la zona geolocalizada, lo más cerca de la zona de donde se conecte el visitador del sitio. Bueno, una otra sesión del sitio es estancia. Aquí se encuentran todos los proyectos realizados por nuestros abonados, abonados de TILUC. Son todos los proyectos realizados para los abonados de TILUC. TILUC. Son productos públicos que han publicado los abonados, lo han realizado con nuestro software Design Tool y después publicado. Un proyecto puede ser público, o sea que todos los visitadores del sitio lo pueden encontrar, o puede ser privado. Yo puedo modificar mi propio proyecto y hacerlo privado, de una manera que este proyecto no es visible a todos los que van a visitar el sitio, pero solo a mí con mi personal account. Tengo esta opción, hacer un proyecto público, visible a todo, o privado, que lo puedo visualizar solo a través de mi propio account personal. Estos son todos los proyectos públicos que han publicado nuestros abonados, realizados con nuestro software Design Tool. Si yo voy a clicar en un proyecto, me abre automáticamente el proyecto, la descripción del proyecto, el diseñador, el tipo de estancia, el tipo de habitación, los productos que se encuentran al interior del proyecto, revestimientos, luz, objetos 3D, sanitarios, muebles, todo lo que se ha incluido en nuestro proyecto, y por cada producto puedo clicar, si soy interesado en un producto en particular, y me abre la descripción del producto, el nombre, la colección, y yo puedo solicitar presupuesto de este específico producto, o encontrar un distribuidor de este producto, de esta marca, lo más cerca a mí, a mi ciudad, a mi sitio. El proyecto después tiene las imágenes de rendering realizadas con nuestro software, que vamos a ver después, las imágenes estáticas o perspectiva, que son las fotos normales, o las imágenes de 360 grados, render panorámicos. Si clico en la icona, se pueden ver los renders panorámicos. Estos renders se realizan con nuestro programa de diseño 3D, Design Tool. Este proyecto público puede ser compartido, enviado, a, si yo soy interesado en este específico proyecto, puede ser enviado, compartido con nuestros contactos, potencial clientes, arquitectos, a través de este botón aquí amarillo, clicando, lo puedo compartir con mis contactos a través de los social networks, los principales, como SketchUp, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Por ejemplo, si yo lo voy, yo quiero compartir a través de Facebook, tengo una página Facebook de empresa, clicando su la icona de Facebook, automáticamente me abre mi página Facebook, si yo soy un distribuidor, o tengo una empresa, tengo una página Facebook de empresa, me abre mi página Facebook en automático, y yo puedo compartir este proyecto, publicarlo y compartirlo con mis contactos. Este proyecto se puede ver también en nuestra app de Tailook, después la vamos a mostrar, tenemos una app por teléfono o tablet, y clicando con este botón amarillo, puedo encuadrar el QR code, y puedo visualizar este mismo proyecto directamente en mi móvil, en mi tablet, a través de nuestra app de Tailook. ¿Ok? Bueno, estos son los proyectos, los proyectos, disculpa, los proyectos que tenemos realizados por nuestros abonados, y que son publicados en nuestro sitio. Como he dicho, el proyecto puede ser público o privado. Si yo no creo publicarlo, no quiero que sea visible, tengo la opción de hacerlo como privado, y no me va a ser publicado, o ser disponible en esta sesión. Yo puedo filtrar los proyectos para habitación, baño, cocina, salón, o si quiero ver solos los proyectos con render a 360 grados, tengo la opción de ver solo los proyectos a 360 grados. Tengo estos filtros disponibles. ¿Ok? Después, otra sesión puede encontrar los distribuidores, los más cerca de mis áreas, por una marca específica. ¿Ok? Si quiero ver un distribuidor de una marca específica como en mi zona, selecciono la marca, encuentro un distribuidor, y automáticamente me selecciona los distribuidores de esta misma marca, lo más cerca a mi zona, a la zona de donde yo escribo. Otra importante función del sitio web, sitio web interactivo, es esta función, solicitar precio. A través de esta función, el visitador potencial cliente, cliente interesado, que visita nuestro sitio, puede solicitar, a través, a través de su mail y password, debe todavía registrarse en el sitio, es una registración gratuida, puede enviar una pregunta, a través de solicitar precio, puede enviar una pregunta, para un presupuesto, de un proyecto completo, clicando solicitar proyecto, puedo enviar una pregunta, una demanda, de un proyecto completo, para baño, cocina, sala, dormitorio, decidir la habitación. Aquí, esta sesión la puedo quitar, aquí me pregunta si, en algunos de estos proyectos, deseo incluir un producto, en mi proyecto, en el presupuesto de mi proyecto. Por ejemplo, si me gusta el suelo, de este proyecto, puedo clicar suelo. Si me gustan los grifos, de este específico proyecto, selecciono grifos, pero es opcional, puedo quitar esta opción. Clico siguiente, aquí, necesito incluir, en mi envío, como visitador, puedo incluir, añadir, la planta, y alzados, de mi habitación, de la habitación, por la cual, yo, quiero recibir, un presupuesto, un proyecto completo, Puedo, si yo tengo, un file, jpeg, o un, un pdf, con el diseño, de la habitación, como se ve aquí, un anteprima, con las medidas exactas, de las paredes, los alzados, las plantas, lo puedo añadir, y enviarlo, para que, el, abonado, Tylook, que lo recibe, puede, enviarme, el presupuesto, por mi, proyecto completo, aquí, puedo indicar, las marcas, las marcas, por la cual, que yo quiero, incluir, en mi proyecto, ok, puedo indicar, algunas marcas, si, prefiero, si quiero, incluir, en mi proyecto, algunas marcas, de azulejos, de sanitarios, de muebles, bueno, indico, las marcas, deben ser marcas, incluidas, en las 505, 505 marcas, que hemos visto, antes, después, siguiente, el precio, que yo quiero, pagar, si es un precio, estimado, que yo quiero, pagar, por este, por este proyecto, un budget, que puedo, poner, en este proyecto, una fecha, de entrega, estimada, esto es, el visitador, del sitio, que está enviando, esto, esta pregunta, para un proyecto, completo, y aquí, puedo añadir, algunos comentarios, acerca, de mi proyecto, del proyecto, que quiero, preguntar, una vez, completada, esta sesión, se puede enviar, el proyecto, la pregunta, de proyecto, la pregunta, de proyecto, esta, esto envío, esto, esta demanda, de presupuesto, va, enviada, directamente, desde el sitio, a nuestros abonados, TILUC, Business, o Corporate, que pueden, después, ver, esta, demanda, de presupuesto, en su propio, account, y puede, después, contestar, a esta, pregunta, a esta, pregunta, y enviar, un presupuesto, contactar, el, 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 potencial cliente, final, y, por esto, como comprendes, puedes crear, muchas opciones, de venta, posibilidades, de venta, ya que, me permite, entrar, recibir contactos, directamente, desde el sitio, y, yo puedo contestar, a estas preguntas, lo vamos a ver, si yo soy, un abonado, Business, o Corporate, puedo entrar, con mi, con mi, con mi, account personal, puedo hacer, el login, con mi account personal, con mi, mail, y password, si yo soy, un abonado, Business, o Corporate, ok, Business, o Corporate, voy a encontrar, estas, preguntas, que salen, desde, los visitadores, de mi sitio web, la puedo, encontrar, su, la sección, Marketplace, de mi, account personal, ok, disculpa, el idioma, no es correcto, español, ok, lo encuentro, en, la sección, mercado, de, mi, Tailook, de mi, account personal, esto es, mi account personal, si yo soy, un abonado, Business, puedo ver, consultas, aquí son, los consultas, las preguntas, consultas, las preguntas, que salen, desde, el sitio, web, de los visitadores, del sitio web, y que, concerne, las marcas, que yo, con la cual, yo, trabajo, si yo soy, un distribuidor, un showroom, un revendor, de, una marca, que es, incluida, en la, 505, marca, de, Tailook, en esta sesión, marcas, que vendo, es importante, esta sesión, marcas, que vendo, aquí, debo incluir, las marcas, que yo, que yo, con la cual, yo, trabajo, como revendor, y, automáticamente, esta sesión, me habilita, que recibo, la, consulta, desde el sitio web, de todos los visitadores, y yo puedo, contestar, a, las, preguntas, que me salen, de las marcas, con las cuales, yo trabajo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo he puesto, la marca, Marazzi, Agape, Santa Gocía, es un ejemplo, porque yo no soy, distribuidor, simplemente, es un ejemplo, por mostrar, cómo funciona, y, como veis, obtengo, la, 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 desde el sitio, de las marcas, que yo, con la cual, yo trabajo, cuando recibo, estas, preguntas, yo puedo, clicar, en la, pregunta, y, directamente, enviar, una, oferta, un, un, presupuesto, completo, detallado, y contactar, a través, de una, chat, dedicada, una, chat, exclusiva, es una, chat, que me pone, en contacto, directamente, con, el, potencial, cliente, puedo, entrar, en contacto, con, el, potencial, cliente, y, comunicar, con, él, en, tempo, real, a través, de esta, chat, es, es, una, chat, como he dicho, dedicada, exclusiva, entre, el abonado, business, y, el, potencial, cliente, esto, como, comprendes, puede, generar, muchas, ocasiones, de ventas, ya que, por ejemplo, el año pasado, hemos recibido, monitorado, más que 10.700, demandas, de presupuesto, de, informaciones, de, nuestro sitio, y, como puedes comprender, esto, puede generar, contactos, muy interesantes, y concluirse, con una venta, al final, esto es, al final, lo que, se, 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 pero, todavía, te permite, entrar en contato, dedicado, a través de esta chat, y enviar un presupuesto, de, un proyecto, completo, o, de, simplemente, de un producto, específico, a, la persona, potenzialmente, interesada, al potencial cliente, al architetto, al designer, al privado, que, entiende, comprar, comprar, este mismo producto, o que, quiere, hacer, trabajos, en su, en su casa, así, esto, es una, función, muy importante, que es, por los abonados, business, y corporate, repito, la función, mercado, te permite, de, recibir, preguntas, desde el sitio web, directamente, a tu, account, personal, y, tú puedes, contestar, como revendor, como distribuidor, directamente, desde, tu sitio, a, desde tu account, al potencial cliente, es importante, incluir, las marcas, que tratas, que vendes, en esta sesión, y esto, te permite, esta función, por los abonados, business, y corporate. Vamos a ver, los diferentes, tipos de abonamentos, que tenemos, en, 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 en TILUC, clicando, en área profesional, aquí, podemos, obtener, la tarifa, precios, veis, precios, la tarifa, de nuestros, abonamentos, de nuestras, suscripciones, tenemos, tres, diferentes, suscripciones, pro, business, e corporate, veis, y cada, suscripciones, tiene, diferentes, opciones, la opción, mer, eh, mercado, de chatar, con, compradores, y, eh, potenciales, clientes, es, por los, por los, por las, suscripciones, business, e corporate, en esta sesión, puede clicar, su, la, su, la, 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 y, obtiene, un, video, en automático, con la, explicación, veis, con la, explicación, de, la, de la, de la, de la opción, que, se, describe, por cada opción, tiene, la, explicación, clicando, en la, icona, video, abonamento, pro, business, y corporate, mes, o, anual, y, eh, profito, para, recordar, que, tenemos, una, offre, que, termina, el, treinta y un, de mayo, treinta y un, de mayo, tenemos, una, offre, por los, abonamentos, por las, suscripciones, business, y corporate, business, a, doscientos, cincuenta, euros, para, año, en vez, que, doscientos, noventa, corporate, setecientos, cincuenta, en vez, que, ochocientos, setenta, tenemos, esta, offre, que, termina, el, treinta y uno, de mayo, eh, aconsejo, profitar, de, esta, offre, para, eh, para, comprar, una, de, estas, suscripciones, ya que, es muy, muy conveniente. Bueno, eh, importante, vamos, volvemos, a nuestro, eh, account personal, que, podemos crear, de manera, gratuita, con, eh, con, a través, de, nuestro, sitio web, eh, nuestro, nuestro, account personal, desde nuestro, account personal, mitailook, podemos, importante, descargar, el software, de, diseño, 3D, hemos visto, que la, plataforma, se, componen, de, estos, dos elementos, sito web, que son liados, entre ellos, que son interactivos. Si yo, voy, eh, en mi, account personal, puedo descargar, el software, de diseño, clicando, en el botón amarillo, descargar software, el software, puede ser, compatible, por, ambos, Windows, e, Mac, System, eh, importante, en esta sesión, hay muchas, eh, cosas, hay muchas descripciones, aconsejo, checar, esta, sesión, cuáles son, los requisitos, del ordenador, aquí, son, la, los requisitos, mínimo, y sugerido, para nuestro ordenador, para nuestro computador, para utilizar, de una manera, optimal, nuestro, software, de diseño, ok, mínimo, y sugerido, luego, checar, esta, sesión, para así que, se pueda, haber, eh, una idea, del, sistema, del computador, del ordenador, mínimo, y sugerido, para poder utilizar, nuestro, programa, de diseño, una vez, descargado, el programa, es muy rápido, se clica en el botón, y se obtiene, la exe, para instalar, el programa, en su propio, ordenador, una vez, descargado, el programa, se obtiene, en, el, en el web, en el desktop, una icona, la veis aquí, TILUC, y podemos, ya, empezar, trabajar, con nuestro, eh, software, de diseño, 3D, clicando, su software, vamos a abrir, el, eh, el software, quiero, eh, anticipar, que, eh, queremos, muestrar, eh, en, esta, webinar, en esta presentación, queremos, mostrar un poquito, estos temas, eh, el programa de diseño, cómo conseguir, una presentación, personalizada, eh, hacer un render, en local, y render cloud, compartir, los renders, y chatar con clientes potenciales, esto lo hemos ya visto, eh, a través de nuestro sitio web, y a través de la función mercado, para abonados, business, y corporate, estos son los temas, que, querría ver con vosotros, siempre por el tiempo, no es, no es mucho, pero bueno, intentamos, hacer lo más posible. Vamos a ver, el programa de diseño 3D, es un programa de diseño, muy, muy simple, y muy user friendly, que, eh, no necesita, de cursos, eh, de cursos, de, de horas, de cursos, eh, ya que es, como he dicho, muy fácil, a utilizarse. Eh, para acceder al programa, podemos, utilizar, la misma password, y, eh, dirección mail, del, eh, account personal, voy a algo, poner mi password, y podemos, entrar, en nuestro, eh, disculpa, en nuestro software, ok, eh, podemos, abrir, uno, un proyecto existente, o, empezar, un, proyecto nuevo, tenemos, las dos opciones, ok, eh, si quiero abrir un proyecto existente, puedo clicar su esta icona, y puedo abrir un proyecto que es, eh, registrado en mi computador, tengo la posibilidad de, eh, de registrar, de registrar un proyecto en mi, eh, en mi computador, directamente, por clicando esta icona, voy a buscar el proyecto que es, en mi, eh, en mi, eh, computador, y lo puedo abrir, o, puedo, abrir un proyecto, que es, en mi account personal, mis proyectos, ok, si yo, voy en mi account personal, mi TILUC, tengo la sesión, mis proyectos, donde, yo, voy a registrar, publicar, los proyectos, realizados, para mí, con, con, con mi, eh, software de diseño, en esta sesión, encuentro mis proyectos, y, lo puedo abrir, desde, mi software, puedo abrir un proyecto, que yo, eh, de ya, ya he realizado, es un proyecto, estos son mis proyectos, lo puedo descargar, y, modificar, utilizar, y, eh, reenregistrar, con un otro nombre, por ejemplo, eh, puedo abrir, también, proyectos libres, son proyectos completos, a vuestra disposición, y ponemos en nuestro, que ponemos a disposición, de los, eh, abonados, y, que lo puede descargar, son proyectos completos, con azulejos, sanitarios, eh, asesorios, ves, proyectos completos, lo puedes descargar, y modificar, utilizar, eh, para hacer, vuestro, propio proyecto. Lo mismo es, por los proyectos tutorial, estos son proyectos, que encuentran, cuando vais a ver, los video tutorial, eh, que se encuentra, en nuestro canal, de YouTube, YouTube, tenemos un canal, eh, gratuido, TILUK, España, y, en cuenta, todos los videos tutorial, que explican, las funciones, de, las diferentes funciones, de nuestro, eh, software, y, encuentras estos proyectos, estos proyectos, son proyectos completos, también, que puedes descargar, y utilizar. Para ver, los video tutorial, lo puedes, también, encontrar, en nuestro sitio, web, en la sesión, siempre, en la sesión, eh, profesional, área professional, clicando, en área professional, se pueden, ver, todos los videos, tiene una sección, video, y, se encuentran, todos los tutorial, tutorial, videos, veis, se encuentran, todos los tutorial, de manera gratuita, son todos los tutorial, para argumento, que explican, cómo, eh, se, eh, utilizan, las funciones, las funciones, de nuestro, software de diseño, ok, lo puedes ver aquí. Volvemos, al, proyectos, hemos visto, podemos abrir, un proyecto existente, una otra opción, es de, empezar con un, proyecto nuevo, si clico su, nuevo proyecto, voy, empezar un proyecto nuevo, le, de un nombre al proyecto, puedo, llamar, test, 2021, por ejemplo, puedo poner, el nombre del cliente, la fecha del proyecto, una descripción, opcional, creo, de una descripción del, del proyecto, en particular, clico adelante, y desde esta sesión, puedo descargar, mueble, y accesorios, 3D, son muebles, y accesorios, que, encontramos, en nuestra, biblioteca, de, Tylook, hemos visto, antes, en nuestro sitio, tenemos a disposición, objetos, 3D, más que, 28,000, y lo puedo importar, directamente, en mi, proyecto, cargar desde, Tylook, o puedo copiar, este proyecto, desde un proyecto, existente, en Tylook, ok, por ejemplo, si lo quiero copiar, de un proyecto, clico, en la función, copiar, desde un proyecto, de Tylook, y, por ejemplo, en este objeto, en este proyecto, si me interesa, copiar, los sanitarios, ver, objetos, aquí, me describe, todos los objetos, incluidos, en el, proyecto, y si quiero, importar, un sanitario, clico, descargar, y me lo importa, en mi, proyecto, o si no, si, yo quiero, lo puedo, importar, desde, la biblioteca, de Tylook, filtrando, para fabricante, por ejemplo, y después, colecciones, categorías, por ejemplo, sanitarios, voy, seleccionar, un, sanitarios, ok, esto aquí, y lo puedo, importar, directamente, en mi, proyecto, pero, no es necesario, que, hacemos, esta operación, ahora, la puedo hacer, ahora, pero la puedo hacer, en cada momento, más tarde, también, en mi, proyecto, no es necesario, hacerla ahora, descargar, ahora, todos los, 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 lo mismo, para, revestimientos, y, pavimientos, azulejos, parque, mármoles, mosaicos, aquí, puedo descargarme, un, proyecto, lo puedo, seleccionarlo, entre los, 290,000, productos, revestimientos, que son, incluidos, en, Tylook, lo puedo filtrar para fabricantes, lo puedo seleccionar en mis favoritos, ok, estos son, mis, productos favoritos, los productos que, que yo, quiero, proponer, lo más, en mis proyectos, ejemplo, si, yo, voy, encontrar, revestimientos, un azulejos, estos aquí, por ejemplo, y me gusta mucho, lo quiero, presentar, en mis proyectos, me lo puedo, me lo puedo, clicándolo, lo puedo utilizar, en, mi, en mi, en mi, en mi, productos, en mi proyectos, disculpa, muestro, todos los azulejos, esto es el producto, tenemos este pequeño corazón aquí, y clicando en este pequeño corazón, incluyo, esto, producto, en mi, favoritos, ok, aquí lo encuentras, por esto, no necesito, no necesito siempre, de buscarlo, a través, de todos, los productos, yo lo he incluido, en estos, mis productos favoritos, y, lo puedo encontrar, más fácilmente, estos son los productos, que yo, utilizo, los más, que quiero, poner los más, en mi, proyectos, aquí lo he, como, incluido, en registrado, en mis productos favoritos, puedo, todavía, incluir, mis, revestimientos, o sea, yo, tengo la opción, de incluir, azulejos, revestimientos, que no son, incluidos, en las bibliotecas, de Tailuk, lo puedo crear, yo mismo, mis, revestimientos, vamos a hacer, un ejemplo, estos son, azulejos, que no son, incluidos, en, la biblioteca, de Tailuk, no son, incluidos, entre, los, más, que, doscientos, novanta mil, productos, de Tailuk, donde tenemos, ya el archivo, el file, disponible, pero, yo puedo crear, mi, propio, azulejo, mi propio, producto, para hacer esto, muy simplemente, voy, muestra, un ejemplo, a través, de, mi, account personal, mi, Tailuk, tengo una sesión, que me permite, importar, azulejos, o, mosaicos, o, revestimientos, subir, nuevo, azulejo, veis, tenemos esta sesión, a través, de esta función, puedo, crear, mi, azulejo, lo voy a mostrar, de manera rápida, podemos, incluir, el nombre, de un fabricante, si es, un fabricante, incluido, en, los fabricantes, de Tailuk, o, puedo crear, un nuevo fabricante, tengo la opción, de crear, un nuevo fabricante, podemos, poner, un código, al producto, seleccionar, el tipo, de azulejo, si es, para pavimento, para suelo, para, para, revestimiento, como, prefiere, el nombre del producto, hay que, que, donarle un nombre a este producto, podemos llamarlo, en este caso, test, 2021, 2021, y, además, podemos, poner, decidir, si, el, producto, esto, es para baño, cocina, salón, oficina, o, para baño, podemos, una descripción, opcional, del producto, si queremos, siguiente, aquí, podemos, seleccionar, el file, el file, es un, debe ser, un file, en extensión, jpeg, o png, png, un simple file, jpeg, o png, como, eso que, muestro, que se puede, en internet, o puede, hacerlo, con una, con vuestra, cámara, es un file, png, o jpeg, muy simple, lo puedo, lo puedo, incluir, e, importar, en mi, en mi, sesión, seleccionar, arficero, selecciono, mi, file, jpeg, y, lo importo, en, mi, banner, aquí, siguiente, le voy, especificar, las medidas, de mi, azulejo, en este caso, tenemos, un azulejo, rectangular, le voy, poner, altura, 20 centímetros, por ejemplo, y ancho, 50 centímetros, le especifico, la medida, de la azulejo, siguiente, le voy, especificar, el material, porcelana, granito, mármol, cerámica, como quiero, y después, en el final, puedo, especificar, esta es una, son datos, opcionales, los metros cuadrados, por caja, y piezas, por caja, esto, me permite, después, en mi proyecto, de gerir, las cantidades, de estos productos, y, hacer, un presupuesto, detallado, y, detallado, para mi, potencial cliente, para mi, contacto, estos datos, me permiten, de gerir, de una manera, automática, el precio, y la cantidad, de, producto, que se pone, en el proyecto, ok, una vez, incluido, estos datos, siguiente, y, como ves, el azulejo, se, enregistra, de manera automática, en el menú, mis azulejos, y yo, lo puedo, y yo, lo puedo, directamente, utilizar, en, mis, proyectos, lo veis, se ha incluido, en este, menú, mis, revestimiento, lo puedo, descargar, y, directamente, utilizar, en, mis, proyectos, ok, se pueden, descargar, azulejos, revestimientos, mosaicos, siempre, en cada momento, no es necesario, ahora, lo podemos, hacer después, seleccionamos, vamos a seleccionar, la forma, de la estancia, la forma, de la habitación, aquí, tenemos, layout, lo selecciono, y, esta también, la podemos, modificar, muy rápidamente, en cada momento, puedo, introducir, añadir, puertas, y ventanas, y, clicando, su, botón rojo, su, punto rojo, de cada pared, puedo, añadir, ventanas, o puertas, ventanas, o puertas, puedo, modificar, la dimensión, de mi, ventana, por ejemplo, en este caso, hacerla 90 centímetros, o para 100 centímetros, poner, especificarle, la posición, en la pared, por ejemplo, si la quiero, a, 20 centímetros, desde el lato, izquierdo, y a, 100 centímetros, desde el suelo, le pongo estas medidas, aceptar, y, yo, puesto, en mi pared, esta ventana, a 20 centímetros, del lado, desde el lado izquierdo, y 100 centímetros, desde el suelo, automáticamente, se incluye, puedo, incluir, puertas, y ventanas, más tarde, también, no hay necesidad, de hacerlo ahora, lo puedo hacer, después, clic, fin, y, obtengo, directamente, la vista, 2D, y, la, vista, 3D, de mi habitación, a derecha, y a izquierda, la planta, de, la habitación, de la estancia, con las medidas, veis, 300, más 300, la ventana, la veis aquí, en el, en la, en la, en la vista, 2D, 3D, disculpa, puedo seleccionar, la vista, 3D, que prefiero, veis, la planta, diferente, visual, clicando, en las iconas, aquí, por abajo, esta, es la, vista, 3D, si yo, selecciono, una pared, automáticamente, a izquierda, me aparece, el alzado, de la pared, en 2D, que yo, selecciono, planta, pared, veis, otras cosas, importantes, estamos trabajando, en un, botón, estos son, tastos, funciones, tastos, nos llamamos, tastos, funciones, ya que son, 7, tastos, funciones, unos, crear ambiente, subdivisir, las superficies, pintar ambiente, colocar objetos, colocar azulejos, render, precios y cantidades, 7, tastos, funciones, son los, los tastos, los más importantes, de nuestro, software, los tastos, que nos permiten, trabajar, con nuestro, software, aquí, por arriba, tenemos también, la posibilidad, clic en archivo, de guardar, guardar, file, al interior, de nuestro, ordenador, o guardarlo, al interior, de nuestro, perfil, account, personal, podemos, podemos, checar, los parámetros, de nuestro, ordenador, aquí, son los parámetros, de nuestro, ordenador, de nuestro, computer, y, si son, marcados, con el verde, aquí a derecha, esto, es decir, que, mi computador, tiene los parámetros, correctos, para funcionar, de manera optimal, con nuestro, software, si hay algunos, parámetros, que no son, en verde, pero en rojo, hay que, checar, y hay que, modificar, los parámetros, a mejorar, los parámetros, para hacer, que el, software, trabaja, de una manera, optimal, tenemos, también, el file, ayuda, son, algunos, sesión, guidada, que te permite, de, te explican, los comandos, los botones, las funciones, de manera, muy rápida, a través, de esta, función, final, tutorial, se puede, abrir, el canal, Tylook, en YouTube, con todos, los tutorial, gratuito, y los puedes, checar, lo puedes, mirar, vuestro tutorial, son tutorial, gratuito, todos, los videos, que explican, las funciones, de nuestro, software, de diseño, 3D, ok, una otra, función, importante, es, comentarios, a través, de esta función, si tienes, dificultades, si tienes, problemas, con vuestro, programa, con vuestro, software, puedes, escribir, directamente, desde esta sesión, un mensaje, y enviarlo, este mensaje, va, se va a enviar, directamente, a nuestros, técnicos, que, a través, de este mensaje, van, contactar, vosotros, pueden contactar, a través, de vuestra, dirección, mail, y enviar, la respuesta, solucionar, el problema, directamente, con vosotros, esto, es, es muy útil, ya que, a través, de este mensaje, nuestros, técnicos, automáticamente, pueden ver, los parámetros, de, vuestro ordenador, también, y pueden, comprender, el problema, de una manera, mejor, bueno, vamos, adelante, con nuestro proyecto, hemos visto, los, los siete, botones, tastos, funciones, estamos trabajando, con el primer botón, el tasto, función, crear ambiente, esto, me permite, de modificar, las medidas, de mi estancia, y la forma, de mi estancia, también, podemos, a través, de esto, esta, este botón, azul, aquí, podemos, modificar, clicando, en el botón, podemos modificar, la medida, de la habitación, veis, automáticamente, la medida, se modifica, derecha, izquierda, y se, y se modifica, en tiempo real, la medida, todos, los cambios, que se hacen, en el, los de, automáticamente, se repiten, en el, en la vista, 3D, de derecha, te permiten, de ver, directamente, los cambios, aquí, bueno, si, yo quiero, por default, la estancia, la habitación, es 300, para 300 centímetros, 3 metros, para 3 metros, si, la quiero hacerla, de 20 centímetros, más grande, verso, en dirección, verso la derecha, puedo, clicar, sobre este botón, este punto rojo, que se encuentra, en el medio, aquí, todos, los puntos rojos, abren, un menú, automáticamente, un menú, si, clico, en el botón rojo, automáticamente, me abre, un menú, y, tengo esta función, mover, puedo poner, 20 centímetros, para, agrandir, mi, habitación, de 20 centímetros, desde la, a, a, derecha, aceptar, y, veis que, me ha agrandido, la habitación, de 20 centímetros, a derecha, ok, la profundidad, de la, habitación, es la misma cosa, si, clico en este botón, azul aquí, disculpe, en el botón, en el punto rojo, mover, en vertical, ok, menos, 20, por arriba, aceptar, y, la medida, se ha modificado, de 20 centímetros, 320, para 320, ok, ok, otra opción, puedo modificar, la forma, de mi habitación, puedo modificar, disculpa, la altura, la altura, de la, de la habitación, ok, la altura del techo, para default, mi habitación, elevación, clico en el, punto rojo, función, elevación, mi habitación, es, 2 metros y 70, 270 centímetros, centímetros, de altura, yo puedo, modificarla, como yo quiero, por ejemplo, a 300 centímetros, aceptar, y, la habitación, sea aumentada, la altura, sea aumentada, a 300 centímetros, lo veis, el cambio, a derecha, en la, en la, vista, 3D, ok, puedo, puedo modificar, la forma, de, mi habitación, a través, de esta función, dividir, puedo dividir, este muro, en, ahora, son dos segmentos, veis, lo puedo dividir, en, cuatro segmentos, aceptar, y tenemos, cuatro segmentos, ahora, puedo, clicando, en, en, en el botón azul, modificar, veis, la, forma, de mi habitación, repito, cada, modifica, se repite, en, la vista, 3D, lo veis, tiene, el cambio, en, las diferentes, vistas, puedes, modificar, esta nicha, esto, hueco, eh, 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 siempre tienes, las medidas, exacta, eh, sabes que, cada cuadrado, es, 10 centímetros, para 10 centímetros, esto, puede ayudar, para diseñar, de manera, más precisa, vuestros, eh, estas habitaciones, eh, una otra opción, es, la de, eh, crear, vamos, las de crear, una nicha, directamente, en la pared, a través, de la función, crear nicho, para, para default, tenemos 50, para 50, esta es la medida, de nuestro nicho, pero, yo lo puedo modificar, en cada momento, clicamos, aceptar, y, aquí, veis que, he creado, un nicho, de 50, para 50, lo puedo, modificar, y, automaticamente, se modifica, en 3D, como, como, prefiero, ok, otra opción, interesante, es la, de, poder, eh, crear, un nicho, directamente, en la pared, un hueco, en la pared, o, crear, una pared, adicional, un muro, una pared, divisoria, en nuestra habitación, vamos a ver, si quiero, una pared, para, subdividir, esta, habitación, voy a, clicar, en el suelo, ok, y, la función, agregar, superficie, 3D, esta, es mi habitación, aceptar, voy, eh, un poquito rápido, ya que el tiempo, no es mucho, para, eh, lo voy un poquito rápido, pero, aconsejo, siempre, eh, si, si tienes tiempo, eh, de, eh, mirar nuestros, eh, de ver nuestros videos, tutorial, habemos, tenemos videos por cada, eh, función, y, eh, por eso, es importante, poder ver estos tutorial, que vos explican, de manera, eh, muy, eh, muy completa, todas las funciones, eh, hemos, incluido, una superficie 3D, lo veis, este cubo, de 50 centímetros, para 50 centímetros, y, esto, lo vamos, modificar, para crear, nuestro muro, nuestra pared, eh, al interior, de nuestra habitación, seleccionamos, vamos a seleccionar, la superficie, la vamos a desplazar, desplazar, podemos desplazarla, donde, queremos, y, por ejemplo, y después, vamos a modificar, las medidas, por ejemplo, si quiero una pared, de un metro y 50, para 20 centímetros, de espesor, he creado, esto, esta pared, claramente, la pared debe tener, la misma altura, de mi habitación, ahora, si voy, checar, elevación, es 50 centímetros, yo lo voy, poner, 300 centímetros, que es la altura, de mi habitación, aceptar, yo, he creado, la pared, la pared, al interior, de mi, habitación, muy simplemente, eh, como veis, esta se ve, en todas, las, vistas 3D, esto, elemento, lo puedo, después, desplazar, donde, yo quiero, ponerlo, en el medio, de la habitación, ok, lo puedo, modificar, ok, 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 Y una otra opción, vamos a eliminar esta pared, podemos crear un estante en la pared, por ejemplo, si quiero crear un estante en esta pared, aquí, acerca de la ventana, puedo crear un estante en cemento o directamente aplicado a la pared. Agregar superficie 3D, aceptar, veis que he importado un cubo 3D, lo voy a seleccionar, desplazar y después puedo modificar mi cubo, veis, mi cubo que es de 50 para 50, lo voy a modificar. Para hacer un estante, por ejemplo, un estante de 10 centímetros de espesor para 80 centímetros y la profundidad, que es mi elevación, la profundidad la voy a hacer de 30 centímetros. Vamos a aceptar y, en este caso, como veis, tengo un estante, lo veis aquí, en nuestra vista 3D. La vista 3D se puede también conseguir clicando en el botón Render. Aquí se puede también, el elemento, este estante que he creado. Cada superficie 2D, yo puedo clicar, veis, automáticamente, yo obtengo el alzado a izquierda. Cada superficie 2D puede ser después cubierta con azulejos, azulejos, mosaicos, revestimientos. Yo puedo aplicar revestimientos su cada superficie. Vamos a crear, a la plaza de un estante, vamos a crear un nicho, siempre agregando una superficie 3D, pero a quien la profundidad debe ser negativa. Selecciono la pared. Selecciono la pared, donde yo quiero aplicar esto. Agregar. Profundidad negativa. Dicemos, un nicho de 20 centímetros. Aceptar. Y como veis, he creado un nicho. Yo lo puedo seleccionar y desplazar donde quiero y modificar la dimensión. En este caso, he creado un nicho. Y lo puedo cubrir con azulejos, mosaicos, revestimientos y todo eso. ¿Ok? Vamos. Terminar. Bueno, hemos visto cómo fácilmente podemos crear y modificar nuestras habitaciones. Hemos visto que podemos también... Podemos incluir ventana o puerta en cada momento. Por ejemplo, si quiero añadir una otra ventana a esta pared, voy a clicar la pared, agregar abertura. Selecciono mi ventana, la pongo en el centro de la habitación a 100 centímetros desde el suelo y me aplica una otra ventana. Yo puedo desplazar la ventana. Siempre tengo mi preview a derecha. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo podemos colocar azulejos en nuestras paredes. Vamos a trabajar en el tasto función colocar azulejos. Vamos a seleccionar la pared que queremos cubrir. Y aquí vamos a seleccionar azulejos. Aquí ya tenemos unos que hemos seleccionado inicialmente. Vamos a añadir azulejos desde esta sección. Por ejemplo, esto aquí. Podemos incluirlos. Clicando en descargar, vamos a importar azulejos o mosaicos en nuestro proyecto. Ok. Ahora podemos empezar a cubrir nuestras paredes simplemente clicando en la icona y usando el azulejo al interior de la vista 2D. Aquí podemos después poner los azulejos. Podemos poner un azulejo a la vez. Añadir líneas o columnas, como preferimos. O cubrir completamente la paredes. O cubrir completamente la pared con esta función. El programa es muy fácil, muy user-friendly. No necesita cursos de horas. Pero permite realizar en pocos pasos vuestros proyectos completos. Una vez cubierta la paredes, aceptar y aquí se ve siempre la vista 3D con los azulejos que hemos puesto. Podemos virar la paredes con esta icona. ¿Quiere eliminar todos los azulejos? Sí. Vamos a incluir otros azulejos. Podemos modificar el punto de instalación del azulejo. Podemos pivotar la dirección, girar en senso horario y antihorario. Podemos hacerlo de algunos grados. Por ejemplo, si lo quiero a 45 grados. Podemos girar, antihorario, 45 grados y es perfectamente a 45 grados. Y puedo cubrir mi pared completamente. Podemos hacer también insertos, como en este caso puedo cancelar esta selección y añadir otros azulejos. Y crear insertos en el medio. Una otra cosa muy importante. Podemos ver la junta de los azulejos. ¿Ok? Podemos modificar la junta de los azulejos. ¿Veis esta junta aquí? Podemos modificar el espesor y el color de la junta. Clicando en este botón configuración de la junta. Podemos seleccionar el espesor de la junta. Por default es 2 milímetros. Podemos poner 4 milímetros. Y seleccionar también un color. Aquí tenemos las paletas de los productores, los más importantes de silicones y materiales para juntar azulejos. Aquí tenemos todas las paletas colores. Podemos seleccionar un color. Como estos aquí. Aceptar. Y automáticamente veis que la junta se modifica según lo que yo he seleccionado. ¿Ok? Bueno. Otra opción es de subdivisir la pared. Vamos a eliminar los azulejos. Es de subdivisir la pared en partes, en sesiones. Para que una parte sea cubierta con un azulejo y la otra con otro azulejo. Vamos a abarcar con el tasto función subdividir las superficies. Vamos a seleccionar la pared que queremos subdivisir. Esta aquí. Y agregar superficie 2D. ¿Ok? Aceptar. Se crea una superficie 2D dentro de la pared. La seleccionamos. Y vamos a modificar las medidas. Repito. Voy rápidamente. Ya que el tiempo no es mucho. Pero el concepto es muy muy fácil. Vamos a crear una división de mi pared. Con las medidas. Y una parte la cubrimos con un tipo de azulejos. Una otra con el otro tipo de azulejos. Volvemos al botón colocar azulejos. Seleccionamos la parte de izquierda. Y vamos a poner. Y hacemos. El mosaico. Y vamos a cubrir esta pared. Aceptar. Y ahora esta parte de derecha. Con una otra. Y vamos a cubrir esta pared. Azulejos. Ok. Interesante. Es que se pueden crear. Efectos. ¿Para qué? Por ejemplo. Vamos a. Emportar un. Un azulejos. ¿Cómo es esto? Para muestrar. Como estos aquí. Puede ser azulejos. O maderas. Y se pueden. Crear. Layout. De instalación. Estilos de colocación. Si clico en esta función. Añadir estilo. Crear estilo de colocación. Contrapeado. Ok. Voy a seleccionar. El producto. Por lo cual. Yo voy a crear. Este estilo. Estilo parque. Yo lo llamo. Estilo. Desplazado. Lo voy a importar. Tres veces. Y después. Le doy. Un offset. De. 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 Y esto. En el medio. De. 20 centímetros. Y me crea. Este efecto. Este efecto. Parque. Aceptar. Y ahora. Puedo. Cubrir. Mi suelo. Con. Este. Efecto. Este estilo. ¿Veis? Desplazado. Estilo parque. Puedo. Revestir. Completamente. Mi. Suelo. Ok. Bueno. Hay. Posibilidad. De crear. Muchos. Muchos. Estilos. Como quieres. Hais visto. Que es muy. Muy fácil. Y muy. Simple. Vamos ahora. Vamos ahora. A ver. A ver. Cómo. Colocar. Objetos. Desplazamos. En el. Botón. Colocar. Objetos. Podemos. Colocar. Objetos. 3D. Los objetos. Los hemos importado. A la. A la. Empieza. Pero. Podemos. Anadir. Objetos. Desde. Tylook. Por ejemplo. Vamos. Vamos. Seleccionar. Un. Objeto. De. Flaminia. No sé. Esto es aquí. Ok. Podemos. Encuentrar. Copiarlo. Desde. Proyectos. Existentes. O. Descargarlo. Desde. El. 3D. Warehouse. De. Trimble. Sketchup. Aquí. Tenemos. Un. Archivo. Es el archivo. Oficial. De. Trimble. Warehouse. Sketchup. Con. Millones. De. Millones. De. File. 3D. De. Objetos. 3D. Que. Pueden. Directamente. Descargar. Y. Utilizar. En. Nuestro. Proyecto. Si. Voy. Escribir. Por ejemplo. Silla. Escribir. Una silla. Lo. Puedo. Directamente. Emportar. En. Mi. Proyecto. Ok. Y. La. Puedo. Utilizar. En. Mi. Proyecto. Muy. Simple. Repito. 3D. Warehouse. Trimble. Sketchup. Millones. 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 De. File. Muchisimos. File. Con. Objetos. 3D. Directamente. Utilizable. Lo. Puede. Descargar. Y. Utilizar. En. Vuestro. En. Vuestro. Proyecto. Yo. Puedo. También. Crear. Un. Objeto. 3D. Como. Hecho. Con. Los. Azulejos. Puedo. Crear. Mi. Objetos. Personal. 3D. Que. No. No. Incluido. En. El. 3D. Warehouse. De. Trimble. Que. No. No. Incluido. En. Las. Bibliotecas. De. Tailook. Lo. Puedo. Crear. Yo. Mismo. Y. A. Través. De. Esta. Función. Importar. Desde. Archivo. Puedo. Seleccionar. El. Objeto. Los. Objetos. Los. File. Que. Pueden. Ser. Importado. Los. File. Lo. Voy. Mostrar. Son. File. SketchUp. Ok. 3DS. Obj. Dxf. Punto. Dai. Estos. Son. Los. Format. De. File. 3D. Que. Puedo. Importar. Puedo. Descargar. Importar. En. Mi. Proyecto. Ok. Si. Yo. Creo. Un. Objeto. 3D. Con. Uno. De. Estos. Programas. Lo. Puedo. Importar. Directamente. En. Mi. Programa. A. Través. De. Esta. Función. Importar. Desde. Archivo. Selecciono. El. File. Y. Lo. Puedo. Utilizar. Todos. Los. Objetos. Que. Yo. Creo. Automáticamente. Se. Van. Guardar. En. Perfil. Personal. Detail. En. Mi. Tail. Log. En. El. Menú. Mis. Objetos. Aquí. Aquí. Encuentro. Mis. Objetos. Los. Objetos. Que. Yo. He. Creado. Con. SketchUp. Con. Dxf. Punto. Dae. Y. Que. No. Son. En. La. Biblioteca. Oficial. Detail. Que. Pero. Puedo. Utilizar. En. Mis. Proyectos. Ok. Una vez. Importado. L'objeto. All'interior. Habitación. Lo. Puedo. Desplazar. Y. Poner. Donde. Yo. Prefiero. Girar. Y. Ponerlo. A. Pared. A. Posición. Que. Yo. Prefiero. Ok. Muy. Simple. Por. Todas. Estas. Funciones. Siempre. Tienes. El. Tutorial. Dedicado. Que. Os. Explica. Cómo. Desplazar. Los. Objetos. Cómo. Posicionarlo. Los. Objetos. Lo. Puedo. Modificar. También. Si. Hace. Pulso. En. Objeto. Y. En. Esta. Función. Modificar. Objeto. En. Este. Tasto. Puedo. Modificar. Las. Dimensiones. Del. Objeto. Por. Ejemplo. Si. Quiero. Modificar. El. Ancho. A. 40. Centímetros. Me. Ha. Modificado. La. Medida. Del. Objeto. Puedo. Modificar. Los. Objetos. Los. Objetos. Que. Yo. En. En. La. Biblioteca. Lo. En. Puerto. Y. Puedo. Modificar. Como. Yo. Prefiero. Ok. Ok. Una. Vez. Que. El. Proyecto. Es. Completo. Con. Objetos. Revestimientos. Se. Puede. Empezar. Con. El. Render. Ok. Botón. Función. Render. Este. Botón. Me. Permite. Realizar. Los. Render. Puedo. Seleccionar. La. Imagen. Que. Yo. Quiero. Renderizar. Seleccionar. Imagen. Que. Yo. Prefiero. Es. Como. Una. Cámara. Una. Fotocámera. Encuentro. La. Posición. Que. Yo. Prefiero. Y. Después. Clico. Agregar. Camera. Ahora. Puedo. Producir. El. Render. De. Esta. Imagen. Clico. En. Botón. Render. A través. Del. Tasto. Función. Render. Puedo. También. Una. Otra. Función. Puedo. También. Modificar. Los. Materiales. De. Los. Objetos. Lo. Puedo. Hacer. Más. Brillo. Más. Más. Como. Yo. Prefiero. Tenemos. Muchísimas. Funciones. Por. Ejemplo. Si. Yo. Clico. En. Material. En. Objeto. Automáticamente. Me. Selecciona. Y. Yo. Puedo. Modificar. Clicando. En. La. Icona. El. Material. Hacerlo. Más. Brillo. Más. Tengo. Muchísimas. Opciones. Ahora. No. Tiempo. De. Verla. Detalle. Aconsejo. Ver. El. Tutorial. Dedicado. A. Esta. Función. Cómo. Modificar. Los. Materiales. En. 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 Design. Tool. Una. Vez. Que. He. Encuentrado. He. Creado. La. Imagen. Que. Quiero. Renderizar. Puedo. Proceder. Con. El. Botón. Render. Selecciono. La. Cámara. Que. Deseo. Renderizar. En. Nuestro. Caso. Es. La. Cámara. Dos. Ajusto. La. Cámara. Los. Parámetros. Cámara. Puedo. Modificar. El. Nombre. Puedo. Decidir. Si. Hacer. Un. Render. Estáticos. Foto. Estándar. O. Un. Render. Panorámicos. Lo hemos visto. Antes. Render. Panorámico. Es. Claro. Que. Un. Render. Panorámico. Necesita. De. Más. Tiempo. De. Realización. Que. Un. Render. Normal. Con. Una. Foto. El. Tempo. De. Realización. De. Render. Depende. Siempre. De. La. Capacidad. De. Vuestro. Ordenedor. De. La. Calidad. De. Vuestra. Ficha. Gráfica. Y. De. La. Complecidad. De. La. Complecidad. Del. Proyecto. Si. Tienes. Asesorios. Muchos. Detalles. Estos. Son. Cosas. Que. Modifican. El. Tiempo. De. Realización. Del. Render. Una. Vez. Que. He. Definido. Los. Parámetros. Puedo. Seleccionar. El. Formato. La. Cámara. La. Dimensión. Y. La. Calidad. De. La. De. De. Imagen. Tenemos. Diferentes. Calidades. Y. La. Calidad. De. La. Imagen. Implica. Un. Tiempo. De. Render. Diferente. Si. Lo. Más. Alta. Es. La. Calidad. De. Imagen. Que. Yo. Selecciono. Lo. Más. Alto. Lo. Más. Tiempo. Necesito. Necesita. El. Ordenador. Para. Completar. El. Render. Por eso. Aconsejamos. Siempre. Hacer. Los. Primeros. Render. Con. Una. Calidad. Baja. Como. Medio. Web. Y. Después. Cuando. Todos. Los. Elementos. La. Luz. Los. Materiales. Y. Todos. Se. Ha. Optimizado. Al. Final. De. Hacer. Un. Render. Con. Calidad. Superior. Así. Que. Esto. Te. Implica. Más. Tiempo. Pero. Todos. Los. Parámetros. Han. Sido. Completado. Una. Vez. Que. Se. Ha. Seleccionado. La. Calidad. De. Imagen. Podemos. Adelantar. Con. Aceptar. Adelante. De. Esta. Seleccion. Podemos. Seleccionar. La. Posición. Del. Sol. Al. De. Habitación. Ok. Podemos. A través. De. 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 Modificar. Posición. Sol. Aquí. Tenemos. Dos. Ventanas. Veis. Podemos. Modificar. La. Posición. Del. Sol. Si. Yo. Quiero. Más. O. Menos. Luz. Al. Interior. De. Habitación. Si. Quiero. Que. Mi. Sea. Más. O. Meno. Luminosa. Puedo. Modificar. Posición. Del. Puedo. Decidir. También. De. Darle. Un. Efecto. Como. Mediodía. Media. Tarde. Mañana. Esto. Implica. La. Cantidad. También. De. Luz. El. Efecto. De. Luz. Que. Me. Entra. De. Luz. De. 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 La. Luz. Exterior. Que. Me. Entra. Al. Interior. De. Mi. Habitación. Después. Exposición. Esta. Es. La. Cantidad. De. Luz. Total. Que. Puedo. Recibir. En. Mi. Render. Ok. Son. Parámetros. Que. Yo. Aconsejo. Dejar. Como. Parámetros. Son. Parámetros. Que. Lo. Puedes. Modificar. Si. Eres. Un. Expertos. De. Rendering. Si. Un. Apasionado. De. Rendering. Puede. Pero. Si. No. Puedes. Tranquillamente. Dejarlo. Como. Por. Default. Esta. Es. Cantidad. De. Luz. Que. Que. Puedo. Obtener. En. Mi. En. Mi. Imagen. Lo. Demás. Superior. Es. La. Exposición. Más. Luz. Recibo. Por. Mi. Imagen. Adelante. Y. Desde. Esta. Sesión. Puedo. Importar. Modificar. El. 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 Fondo. De mi. De mi. Si tengo una ventana. Tengo la posibilidad de tener un fondo. Aquí. La ventana. Este. Puedo. Poner un fondo. A mi. Ventana. El fondo. Lo puedo cargar. Desde. Tailook. Aquí. Alguna. Imagen. Puedo. Decidir. De. Aplicar. Esta. Imagen. De fondo. Es. El fondo. Que se ve. A través. De mi. Ventana. Disculpa. Por favor. Si vamos a modificar la imagen. Se ve mejor. Vamos. Cambiar. La vista. Por una otra. Aquí. Se ve. Se verás mejor. Añadimos cámara. Adelante. Añadimos. El background. El fondo. Ok. Y aquí. Lo veis. El fondo. Se pone. Por detrás. De la ventana. Podemos. Ajustar. La posición. En altura. En horizontal. Del fondo. Y después. Adelante. Estos son parámetros. Avanzados. Y siempre aconsejo dejar. Como para default. En el caso. Eres. Expertos. De render. Lo puedes. Modificar. Pero. Yo aconsejo. Dejarlo así. Adelante. Y por el final. Por el final. Tenemos. La opción. De. Realizar. El render. De hacerlo. Un render. A través. De nuestro. Computador. Un renderizado. En local. O. A través. De. El render cloud. Si. Seleccionamos. Esta opción. Renderizado. Local. El render. Va a ser. Producido. Realizado. Por vuestro. Ordenador. Por vuestro computador. Y. En este caso. Claramente. El render. Va. Influir. Va. Ralentir. La capacidad. De vuestro. Ordenador. Ya que. El render. Es. Un. Proceso. Pesado. Y va a pesar. En la capacidad. De vuestro. Ordenador. Si yo. Selecciono. El renderizado. En la nube. En cloud. Que es disponible. Por. Los abonados. Por. Los utilizadores. Business. Y. Corporate. En esta manera. El render. Va a ser realizado. Por nuestro. Server local. Por nuestro. Computador central. De. Tailook. Y no. Por vuestro. Ordenador. En esta manera. Me permite. De. Realizar. Render. De proyectos. Pesados. Sin. 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 Tenir problemas. Con mi computador. Cuando. El proceso de render. Empieza. Yo puedo. En el mismo tiempo. Trabajar. Sin problemas. Con mi ordenador. Ya que. El proceso de render. No va a pesar. En mi ordenador. Va a pesar. En el. Computador central. De Tailook. No soy yo. Que lo. Realizo. Pero es. El computador central. De Tailook. Esto me permite. Como he dicho. De realizar. Proyectos complejos. Proyectos. Complicados. Y. Pesados. En. Un tiempo. Razonable. Y. Sin. Sin. Influir. En. Mi. Computador. Sin que mi. Computador. Sea. Sea. Pesado. Para. Esto. Proceso. De rendering. Render. En la nube. Render. En cloud. Solo. Para. Utilizadores. Business. O. Corporate. Ok. Por ejemplo. Este es un ejemplo. Los. Render. A 360 grados. Son muy pesados. Y. Si lo hace. Con mi computador. Necesitan. Mucho tiempo. Y. Me. Y. Me. Olvide. De. Utilizar. Mi. Computador. De manera. Optimal. Durante. El. Proceso. De rendering. Si. Lo. Hace. Con. El. Esto. Me. Permite. De. Trabajar. Con. Ordenador. Durante. El. Proceso. De rendering. Sin problemas. Bueno. Como hemos visto. Los renders. Se pueden ser. Render. Fotos. Render. Perspectivos. Render. 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 A 360 grados. Lo vamos a ver. Un ejemplo. Los renders. 360 grados. Puede ser. Visualizados. De una manera. De realidad. Virtual. Por ejemplo. Este proyecto. Que tiene. Render. Ambos. Render. Panorámicos. Estáticos. Estáticos. Y panorámicos. Estos renders. Panorámicos. Son. Visibles. A 360 grados. Y. También. Puede ser. Visualizado. En función. De. Realidad. Virtual. Virtual reality. Para. Visualizar. Estos. Render. De manera. De realidad. Virtual. Lo puedo. Visualizar. Con todos. Los. Visores. Que se encuentran. En. En. En el mercado. Por ejemplo. Estos. Aquí. Estos. Son todos. Visores. Que. Se pueden. Encuentrar. En el mercado. Y que te permiten. Visualizar. Nuestros. Rendering. Como por ejemplo. Son muy difusos. Google. Carbox. O otros. De otras marcas. Lo que prefieres. Permiten. Visualizar. Este. Tipo. De rendering. En. Versión. Realidad. Virtual. Ok. Esto es muy interesante. Para. Promover. Vuestros proyectos. Para hacerlo. Mostrar. A vuestros. Vuestros contactos. Potenciales. Clientes. Esto es. Muy interesante. Los. Rendering. 3D. Cuando. Se crea. Un rendering. 3D. Si. La imagen. Que se crea. Es una imagen. Falsa. Lo muestro. Como se ve. Esta es una imagen. 3D. De un rendering. Panorámico. Como veis. Es una imagen. Que no es correcta. Porque tiene. Errores. Pero. Esta imagen. Que es creada. Con nuestro. Software. Con el render. 3D. De design tool. Una vez. Que he realizado. Esta imagen. Automáticamente. El software. Modifica. La imagen. Y. Me crea. Por automático. El. La versión. A 360 grados. Lo vamos ver. Vamos a abrir. Este. Proyecto. Este. Proyecto. Aquí. Ok. Esta es la foto. En. Que se ha creado. El rendering. Automáticamente. Nuestro software. Lo hace. De manera. Panorámica. Ok. Lo transforma. De manera. Panorámica. Cada. Proyecto. Repito. Lo hemos visto. Antes. Puede ser. Publicado. O sea. Que todos. Los visitadores. Del sitio. Lo pueden ver. A través. De la función. Estancias. O si. Yo quiero. Que no sea publicado. Puedo. Ponerlo. Como privado. Si lo pongo. Como privado. Este proyecto. Será visible. Solamente. A través. De mi. Account. Personal. No puede ser visible. A través. De la. Del sitio web. De todos. Los visitadores. Pero. Solo. A través. Mi. Mi. Account. Personal. Ok. Tenemos. Esta opción. Una otra opción. Interesante. Por. Los renders. A 360 grados. Yo puedo. Compartir. Los proyectos. A 360 grados. Trámite. A través. De Facebook. Por ejemplo. Si. Vamos. En. Facebook. Por ejemplo. Esto es. Es el sitio. En la página. Detail. Pero si tiene. Una página. De vuestra. Empresa. Puedes publicar. Un. File. Una foto. Una imagen. Creada. Con nuestro. Software. La puede publicar. Que. Es una imagen. Como veis. No es correcta. Es. No es utilizable. Pero si yo la publico. En Facebook. Ok. Yo la publico. En Facebook. Automáticamente. El software. De Facebook. Me. Modifica. Y me. Transforma. Mi. File. En un video. A 360 grados. En un render. Panorámicos. Vamos a publicar. La foto. Como veis. No es correcta. Pero una vez. Publicada. El. Automáticamente. Veis. Es. Transformada. En un. Render. Panorámico. Y esta. Se puede compartir. Con contactos. A través. De la página. Facebook. Esto es muy. Interesante. Bueno. La última cosa. Muy importante. Y después. Hemos terminado. Precios y cantidades. Lo último. Botón. Función. Este botón. Permite. Obtener. En tiempo real. El software. En tiempo real. Puede gerer. Todas. Las. Cantidades. Y. De los. Productos. Que yo. Utilizado. En mi. Proyecto. Azulejos. Revestimientos. Y. También. Objetos. Sanitarios. Muebles. Asesorios. Y todos. De esta manera. Puedo. En manera. Automática. Obtenir. Un. Presupuesto. Detallado. Para. Mis. Clientes. Clientes. Para. Contactos. Para. Mis. Potenciales. Clientes. Y. Esta. Esta. Grilla. La puedo. Exportar. En versión. Excel. Y. Modificarla. Tengo. Esta función. Excel. Clicando. En esta función. Simplemente. Puedo. Exportar. Mis. Grillas. Yo. Yo. Decido. Las. Informaciones. Que. Quiero. Exportar. En Excel. Ok. A través. De la procedura. Guidada. Y. Automáticamente. Me. Crea. Un. File. Excel. Que. Puedo. Llamar. Presupuesto. Uno. Me. Lo puedo. Guardar. En. Mi. Desktop. O. Donde. Quiero. Guardar. Y. Automáticamente. Me. Crea. Un. Una. Hoja. Excel. Un. File. Excel. Que. Después. Yo. Puedo. Veis. Modificar. Como. Prefiero. Esto. Me ayuda. A hacer. Un. Presupuesto. Detallado. Y. Listo. Para mí. Potencial cliente. Final. Otra opción. Importante. Es esta aquí. Crear. Una presentación. Un documento. De presentación. En PDF. Con. Todas las imágenes. Los planos. Las grías. De los elementos. Las imágenes. Yo quiero. Poner. La imagen. Para. Este documento. Los productos. Esta. Procedura. Guidada. Me permite. Obtenir. Al final. Una presentación. En PDF. Este es un ejemplo. Personalizada. Aquí. Este es el documento. Que se obtiene. Con. Las imágenes. Los renders. Planta. Medidas. Detalles. De los productos. Esto se obtiene. A través. De esta función. Que hemos visto. PDF. Este documento. Este documento. Lo puedes utilizar. Como. Offer oficial. Presupuesto oficial. Para vuestro. Potencial cliente. Y. Como documento. Técnico. Para. Los montadores. Los instaladores. Los técnicos. Y. Esto es una. 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 Una opción. Muy interesante. Que permite. En pocos pasos. Obtenir. Un documento. Oficial. Con. Por el final. El listado. Con precios. Detalles. Medidas. De los elementos. Productos. Revestimientos. Sanitarios. Que hemos. Incluido. En nuestro. Proyecto. Bueno, creo que es todo por ahora. Espero que este vídeo sea útil. Disculpa siempre por mi español. Recuerdo, por todas las preguntas, puedes contactar a nosotros a través del sitio web. En nuestro sitio web tenemos una sesión en la home page. A derecha tenemos esta icona azul. Clicando en la icona se abre un chat. Puede enviar preguntas, dudas, preguntas de informaciones, lo que quieras. Esta pregunta la vamos a trabajar y vamos a contestar por mail directamente. O, si prefieres, puedes contactar directamente por mail a nuestra dirección de mail. Aquí la encuentras, contact.tailook.com Todas las preguntas que quieres, todas las dudas, vamos a contestar en tiempo rápido. Y bueno, creo que por ahora es todo. Muchas gracias por vuestra atención y estáis en salud. Y espero y hasta la próxima reunión, la próxima webinar. Gracias. 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 Gracias.